¿Qué tal? Les saludo Octavio Sainz, el oficial de Información Pública del Departamento de Transporte de Texas, para hablar sobre la SH-68. Esta es una presentación detallada sobre este proyecto de carretera estatal. Se nos ha preguntado el por qué del proyecto SH-68 y existen razones simples para explicar la necesidad. Se necesitan vías con más capacidad para el tráfico, especialmente con dirección norte-sur. Aquí también en el Valle de Rio Grande se necesitan rutas adicionales para evacuar en caso de emergencia. Además, también se necesitan rutas que brinden alternativas al tráfico comercial pesado, el tráfico que ya tenemos y el que se espera en los próximos años. La SH-68 brinda una nueva conexión entre las carreteras US-83 y 2 y la US-281 y 69C. Veamos un poco sobre la historia de este proyecto SH-68. El proyecto inicialmente estaba encabezado por el Condado Hidalgo y por la Autoridad Mobiliaria Regional del Condado Hidalgo. En el 2008 se hizo un estudio de alternativas para el desarrollo. En el 2009 salió el reporte de resumen y análisis de junta pública. Después, el proyecto se puso a un lado, se hizo a un lado, pero en el 2013 la Comisión de Transportación de Texas le da autoridad a TechStat para encabezar el proyecto con el fin de promover la seguridad y mantener la continuidad del sistema de carreteras estatales. Como todo proyecto del Departamento de Transporte de Texas, se hace una serie de evaluaciones y el proyecto SH-68 fue estudiado de más en diferentes secciones, en la sección sur, sección de transición, sección norte y sección de conexión con la I-69C. También se evaluó de manera independiente y en conjunto con las demás secciones. Fueron cuatro alternativas las que fueron estudiadas, y aquí las podemos ver en amarillo, en rojo, verde y azul. Y no solamente eso, también se estudió la posibilidad de expander la carretera actual US-83 y I-69C. También se recomendó una zona de estudio de 600 pies de ancho. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la carretera SH-68 solo ocuparía 350 pies de ancho. La sección de 600 pies fue una zona de estudio. Existieron varios factores de evaluación y aquí tiene el criterio. Uno de ellos fue la seguridad, la movilidad, la comunidad y el medio ambiente, hablando sobre cómo impacta a esta área, la viabilidad y diseño, que quiere decir si en realidad se puede hacer esta carretera, y también la relación costo-rendimiento, o sea, que valga la pena el construir y que sea de una manera consciente para ahorrar dinero y poder hacerlo de manera responsable. Y también se determinaron algunos otros factores económicos. Después se hizo un refinamiento geométrico. Como podemos ver, esta raya negra está enseñando los ajustes que se hicieron para poder aminorar los impactos al público en general. Veamos ahora las fases de la SH-68. Lo que estamos viendo es, haga de cuenta que corta el camino a la mitad y lo ve a un lado, como si le diera un mordiscón a una galleta. En este caso sería el camino. Estamos viendo los caminos laterales, uno en cada lado. El proyecto está dividido en tres fases. La primera es construir caminos laterales desde la US-83 y 2 hasta la FM-1925. La segunda fase es construir caminos laterales desde la FM-1925 hasta la US-281 y 69C. La última fase sería la fase 3, que sería construir carriles principales desde la carretera 83 y 2 hasta la carretera US-281 y 69C. Imagínense la carretera actual que tenemos, pero yendo en dirección norte a sur. Bien, ahora podremos ver cuáles serían los próximos pasos. Para empezar, estaríamos compilando los comentarios públicos para determinar un reporte y un análisis de las últimas juntas públicas. Se haría también, adicionalmente, juntas con propietarios afectados, entre otras entidades que están ligadas al proyecto. Se llevaría a cabo una segunda junta pública en la primavera de 2015. Se establecería un esquema geométrica para el verano de 2015. Una aprobación ambiental a fines del 2015. Se empezaría la adquisición de bienes raíces, o sea, lo que también se conoce como derecho de paso a fines del 2015. Las ofertas y la asignación de contratistas se llevaría a cabo en abril de 2016. Y la construcción de la primera fase empezaría a principios de 2017. Estas juntas con los propietarios afectados tienen varios propósitos. Y hay que recordar que Techstar sigue haciendo refinamientos continuos. Y uno de ellos, hablando sobre los propósitos, es brindar información, obtener los comentarios del público y también identificar limitaciones dentro de la zona de estudio. Son muy claras las metas que tiene el Departamento de Transporte de Texas en esas juntas públicas. Y uno es entablar comunicación entre esta agencia y los dueños de propiedad afectados y el público en general. También brindar información correcta a los medios de comunicación y al público. Y también forma parte de un proceso ambiental que se lleva a cabo en todo proyecto. Y también recibiremos los comentarios y también pediríamos el derecho de entrada para poder estudiar la zona o la propiedad. En dado caso que usted vaya a la junta pública o esté viendo un mapa a través de la página de internet www.txdot.gov, usted verá un mapa como este, un mapa de vista aérea. ¿Cómo leerlo? Es muy fácil. Empecemos del lado derecho. Son dos flechas negras que están señalando un área oscura. Esa es el área de estudio de 600 pies de ancho. Solo área de estudio, que es el área que estaremos viendo para ver dónde dentro de esta zona oscura se podrá colocar lo que vemos del lado izquierdo. Que son los 350 pies de derecho de paso que sería la carretera actual. Además también en un óvulo blanco con un perímetro rojo es el número de propiedad. Si vemos arriba en líneas alaranjadas veremos las líneas de propiedad. Vemos un semicírculo, un óvulo también fragmentado con una raya segmentada que es el paso elevado propuesto. Y también lo que vemos tipo como una hélice es un área de estudio a lo largo de los cruces principales. En el periodo de obtención de bienes raíces o derecho de paso, como también se conoce, se determina el mapa de bienes raíces que se necesitan para el proyecto. Se manda una notificación al dueño de la propiedad. Se hace una valoración independiente de esta propiedad. E inicia una etapa de negociación si es que así lo pide el propietario. Además, se hace un acuerdo en cuanto al precio de la propiedad y es cuando TechSat brinda asistencia de reubicación que incluye muchas cosas, incluyendo los costos de mudanza. El dominio eminente, eminent domain en inglés, es un término que se ha escuchado mucho. Básicamente quiere decir que el departamento que prefiere adquirir las propiedades mediante arreglos negociados si en caso que las negociaciones no se llegara a concretar, es cuando el departamento considera la posibilidad de adquisición apelando a una corte. Para más información sobre sus derechos, por favor, acude a la página de Internet que ve en esta pantalla o llame al 956-702-6100 para más información. Si quieren mandar su comentario por correo, escríbanos al Departamento de Transporte de Texas, TechStat, al 600 West US Expressway 83, par Texas 78577. Por correo electrónico, mande su mensaje a margil.maldonado.txdot.gov. Por favor, incluir su nombre y dirección física. Les saluda Octavio Sainz, el oficial de Información Pública del Departamento de Transporte de Texas. Gracias por su atención.